La verdad es que este mapa me gusta en ofensiva por los cojones. O sea, en Warfare, tío. Vale, tengo un Pantera, lo marco... Pantera marca George. Yo ya estoy capturando. Voy en línea recta desde que hemos salido. Cabrón, déjate ahora ahí unos suministros, güergo. Un dios, ya estoy aquí. Caja posta. Yo voy andando en línea recta desde que ha comenzado la partida, tío. Full Brezling. Es que si me muevo... Tengo gente, tengo gente, tengo gente. Pero vamos, prácticamente en línea recta, eh. Tío, está ahí en la ventana, pero no lo veo, loco. ¿Tienes amigos ahí? Vale, por aquí posible Gary. Vale, mira, el tank. Cuidado que mira para nosotros ahí. Villar, por aquí. ¡Me han matao! Y uno. Gary puesto. Mira ese, mira ese, mira ese. ¡Ah, no! Pero yo quería verlos morir. Poner un Garry. Que no hay. Ya, ya, voy, voy. Dijeron que tal, tal. ¡Hala! ¿Qué ha sido eso? La madre que lo parió. Como habéis fallado ese tiro contra el Puma. ¡Hala! Adiós. Pero tío, ¿cómo están fallando, eh? ¿Has fallado? Lo he avisado. Mala suerte. No sé quién ha disparado cerca a mí, pero casi me revientan. ¿También de suministro? Pues lo ha visto. ¿También de suministro se enmarca Evo? Gente cruzando por aquí. Vale, OPI y hay un Puma al lado del OPI, eh. No, están ya aquí al lado. El OPI, ¿no? Joder. Ahí se nos ha dado la vuelta. A bronce, enemigos ahí, eh. Hostia. Acaban de zumbarse a un compi al lado mío. Me han pillado. Cuidado el OPI, eh. Hostia, pero es verdad que ya hemos cogido los huertos. La virgen. A la izquierda de los OPI, eh. Hacia donde va nuestro tanque. Ahí, ahí, Juanma, 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 Juanma. Por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí hay gente. ¿Has visto el Lighthead? No, estoy viendo unos suministros, pero Lighthead no. Sal de ahí, Madoc, sal de ahí. Estamos contigo. Pues posible Airhead en EP6, eh. En EP6 o en E6. Ya, ya. Acabas de matarlo con una granada. Creo que son suministros enemigos. Me revientan, eh. No, en lo que ha caído antes. Ya, pero si es Airhead no pueden salir. Hemos capturado la ponte. Comandante, ¿puedes quitar un carry, si es por favor? Vale. Ahí, hice ahí. Quita la marca de camión de suministro. Dejo la meje. Ya no puede ser. Juanma, cuidado, a tu izquierda ahora. Ya, ya, ya. No los veo. Tanque, tanque, tanque. Viene Puma. Puma, marca, George. Viene un Puma. ¡Uy! Marca dos, marca dos, eh, George. Tenemos a gente encima del opio. Ah, toma por el culo. Ahí me he cargado a un ese. Ahí también hay gente, Azo. Y veo un semi-oruga. Veo semi-oruga. Marca ligero semi-oruga, enemigo. ¿Dónde, Juanma? ¡Hostias! Peñal. Ahí le hice de garris, chicos. Matate. ¡Oh! ¡Oh! Viene el Puma, viene el Puma, Juanma. El Lopi se va a ir, eh. Cuatro. Tres. Salgo disparando, eh. Encima del Lopi, ¿dónde, coño, es? Por todo lo alto. Me huevo. Es un tío tumbado. Juanma, aquí, aquí. Tiro esto. Aquí, aquí, aquí. Aquí muy cerca, eh, Juanma. Aquí. Y por la izquierda, por mi izquierda, Juanma. Mirándome a mí a tu derecha. Está sobre mi cuerpo. Va a quitar el Garry. Voy a hacer un juego de nodos. Viene, viene, viene. Viene para acá el viejo tanqueo, ya. ¿Qué ha sido eso, crío? No sé. ¡Corre! ¡Crios, corre! Me dice mi tirador que tenemos gente de los destacados. Tiro a mi queco. Sí, sí. ¿Sabes qué pasa? Que el hijo de puta no ve la hierba. Estará tan lejos que no la ve. No, está tan lejos que no la ve. Venga, ya. Ay, mierda. O sea, no era la marca. Ah, ok. ¡Eh, eh, eh! ¿What? ¡Petera, eh! Estoy lleno de marcas. Hostia, ahora hay humo ahí, pero antes... ¡Eh, eh! Gente, gente. Vale, fuma destruido. Tengo gente al lado, fuma. Ya, me acaban de matar. No, black, black, black. ¿Pantera en el pink? Vamos a limpiar por detrás. Ya lo que pagamos. Ah, no, vale, vale. Sois vosotros, joder. Ya, ya, ya. A ver, que también te podemos pegar. Gente, gente. Panther aquí, eh. Vale. Lo han reventado. Bueno. Voy a intentar jugármela. Aquí, 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 aquí. Granada, granada, granada. Aquí. La derecha ya estaba recargando. Estoy sin munición cargando a más gente de cuchillazos en medio del punto. Ope, quitao. Puto rambo. No, 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 no. Buenas. Ah, mira, pues al final lo hemos matado y estamos capturando, ya. Y quien no me quiere se cumple una mierda. Lo has partido por la mitad, creo. Se ha dirigido. Sigue habiendo un semioruga ahí, guacosa. No, coño, hay un... Ah, pero es nuestro tanque. Está subiendo un semioruga, what the fuck. Hacho, por ahí había una MG, eh. Ni se te ocurra. Eh, estoy mirando a ver si... Ah, vale, vale, lo veo. Ve. Están aquí. Tienen que tener unos bien ahí. No veo en aire. Vale, ahora escucho la MG, se acaba de follar. Han tenido que poner un OPI, salgo ahora mismo ahí. Hay que subir hacia el norte, hacia Villar. Cuidado a la izquierda, eh, que tenemos el HQ. El HQ, que no sé quién se ha encargado de... De cargarse los vehículos, sí. El tanque, a lo mejor. Sí, bueno, no sé por... Ya no pueden salir del HQ, eh. ¿Escuchó vehículo? Sí. Sí. Sí, pero será nuestro, ¿no? El nuestro, nuestro ligero. Vale, vale. Reventando cosas del HQ. Reventando... ¿Quién es? Bonhai no puedes reventar vehículos del HQ. No, pero ese estaba, no estaba... Da igual. Da igual. Si llega a ver otro, lo me está reventado. Por ahí. Da igual. Ya está acabado esto. ¿Qué dicen los locos? Que creo que no llegamos a tiempo a esta. Bueno, puede ser que sí. Por eso lo decía. Pero sí, sí, creo que sí, porque está de nuestro lado. Ya lo métete con Kenji. ¡Dios está de nuestro lado! ¡Dios está!